Va a pegar la pelota el coto, Nicolás Correa, bombazo que va cayendo en zona de ofensiva, pelea central, lucha rampla, tocaron hacia el medio, intenta pelear el número 10 que va a recepcionar esta pelota, es hablo del jugador Mederos, controla Mederos, Mederos la pincheó, abrió, muy bien hacia el costado, van a meter el centro, al área, el cabezazo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De central español el pibe, apareció el juvenil dentro del área, Christopher Acuña, van a meter el coca, se ha cruzado, nada que hacer para el arquero, nada que hacer para Marichal, y de esta manera central español en su casa, lo mandó en ofensiva, lo mandó el entrenador bien en el cual confió, y pagó con gol Acuña, nace un nuevo goleador en Palermo, de Palermo nace un grito y es del 9, de Christopher Acuña, ganó central, no se da rampla. Cuando central atacaba constantemente sobre el sector derecho, en esta, la pelota se fue hacia el otro lado de la cancha, y por izquierda, apareció el ex nacional, Gonzalo, el zorrito bueno, que desborda de buena manera, que termina tirando la pelota larga, y sobre la última línea, levanta un centro a media altura, donde Christopher Acuña termina ganándole, en ese mano a mano, Joaquín Machado, de Palomita se tira para conectar de cabeza, vencer las manos de Tabaré Marichal, y la pelota que ingresa sobre el vertical izquierdo, arranca ganando central español, que intenta hacerse fuerte aquí en el Palermo, y le gana 1 a 0 al equipo de Rambla Juniors. Sport, 8.90 más, mucho más. Bueno, va a venir el tiro libre por parte del equipo de Palomita, una bola que subirá el cielo, caerá dentro del área, lo van a buscar el coto, meten el centro al área, salta el coto, la pelota transitó, la controló nuevamente central, le prendieron al arco, el rebote, Vital, ¡Gol! 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 De central español desde Bahía, desde Bahía, ahora sí llegaron los goles, de Vitalinio, de Juan Vistal, que apareció para tomar la pelota dentro del área, y mandarla a guardar en el momento clave del juego, para que central español esté arriba, en el marcador, venciendo a Rambla, por 2 a 0, hombre vital en el Palermo, Vitalinio, Ruan, a toda zamba desde Bahía, exclusivo, para una zona de comparsas, está ganando central español, central español 2, Rambla Juniorsero. Centro, derecha, izquierda, donde la defensa logra despejar a medias, y el que la agarra, afuera del área grande, es el zorrito Gonzalo Bueno, sobre el sector izquierdo, saca un zapatazo tremendo, complicado, que pica antes de que llegue al arquero, Tabaré Marichal pone los puños, da rebote corto, y en ese rebote corto, el que se había desprendido era el zaguero, vestido de goleador, apareció Vital, solamente para colocar su botín derecho, empujar la pelota y mandarla al fondo de la red, y cuando Rambla se queda con uno menos, saca la diferencia de dos goles, ahora central español, le gana 2 a 0 al pica piedra. Sport, 8-90 más, mucho más. Y le pusimos Vitalidio, Rayote, y se vistió de 9, para definir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!